Hola que tal chicos, como están? Si llegaste a este video por casualidad o por el título, bueno me presento, yo me llamo Alex, soy un chavo mexicano de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que ahora vive en París, en Francia. Como podrán ver en el título de este video, hace poquito, tiene unos cuantos días que me llegó el paquete para votar en las próximas elecciones de nuestro país, y bueno, yo creo que es muy importante que a pesar de que estemos lejos, pues nos adentremos un poquito en lo que los diferentes partidos proponen, y pues no sé, como hacer valer nuestra opinión, ya que es un derecho que tenemos. Me di a la tarea de inscribirme por internet, porque bueno, había un programa para las personas que vivimos en el extranjero, y bueno, me inscribí, creo que me inscribí el 5 de abril, y esto me debió haber llegado como un mes después. Esto es lo que me llegó, la paquetería es UPS, y bueno, dice Express Envelope, así que bueno, acá atrás vienen todas mis informaciones, así que bueno, vamos a abrirlo para ver qué es lo que mandan para votar desde el extranjero. ¡Wow! La primera impresión que me da es que hay muchos papeles y cosas así adentro, así que bueno, vamos a ver. ¡Ay, miren! ¡Wow! Esto es lo primero que me llamó la atención, ¿ya vieron? Es una pulserita, y dice, yo decidí por Jalisco, que es mi estado. ¡Yay! ¡Qué bonita! Y trae así como charros, como cositas mexicanas, me encanta. Vamos a ver qué tal, bueno, como son muchos papeles de diferentes tamaños, voy a sacar todo, y ya de ahí les voy enseñando, ¿sale? A ver, a ver, oh wow, ok. Bueno, me mandaron el sobre, no les voy a enseñar así porque viene mi información, pero es el sobre con el que voy a mandarlo de regreso, yo creo. ¡Wow! Me esperaba esto, venía doblado en la mitad. Y a ver, ¿qué más trae? Vienen algunos folletos, delitos electorales vinculados al voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Cuando alguien apunta datos falsos, cuando yo en el extranjero inviero dinero para apoyar a la sanidad electoral, cuando el registro federal de electores, padrón electoral, estado nominal, pues de manera ilegal, comercializan los datos del patrón electoral, bueno, entendimos, ¿verdad? Esto es, denuncias del extranjero los delitos electorales, te explica cuáles son, denuncialo a la FEPADE, ¿qué es la FEPADE? Bueno, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, bueno, esto es por si alguno de nosotros en el extranjero queremos denunciar algo. Esto que es, pues es como una trajetita, dice, México está, ¿dónde estás tú? ¡Ah, qué bonito! Y bueno, dice, este es un mural de Alexander Tadlock, México está, ¿dónde estás tú? Chicago, Illinois, 2018, está súper bonito, ya vieron. Por atrás dice, vota de manera informada, conoce a las y los candidatos de partidos políticos e independientes que participan en las elecciones del 1 de julio de 2018. Revisa sus propuestas en votoextranjero.mx, web, verdad, ok. Ah, también vienen los sobres, miren. ¡Ay, este viene pegado! ¡Oh, oh, oh! Ya, no pasa nada. Eh, vienen los sobres. Ay, este olor a papel me recuerda muchísimo a México, es como cuando en la primaria nos daban los libros nuevos. No sé, ya sé que es muy tonto, pero... Todos dicen, México está, ¿dónde estás tú? Y vienen de diferentes colores. Y aquí atrás dice de qué, para qué son. Estos son para los diputados de Jalisco. Este. Este dice, gobernatura de Jalisco. Este, presidencia de los Estados Unidos mexicanos. Aquí está el bueno. Y este es del Senadurías. Bueno, entonces, dejando esto de lado. Este es otro sobre. Después voy a leer bien, porque no sé para qué sea este sobre. Porque es un sobre como durito. No sé si todos estos van ahí. No sé. No sé. Bueno, a ver. Vienen más folletos. Jalisco está donde estás tú, dice. Elecciones 2018, infórmate otra vez. Me encanta que hayan puesto eso de México, está donde estás tú. Jalisco está donde estás tú. Porque de verdad como que me hace sentir. Que de veras está donde estoy yo. ¿Esto qué es? ¿Es una calcamonía? Órale, sí, es una calcamonía. Dice, yo voté en las elecciones de México 2018. Está como la águila hecha con frases. Súper bien. Este es un tríptico que dice, instructivo para votar del extranjero. Ah, pues aquí es donde me van a explicar todo. Sí, exactamente. Aquí ya veo los dibujitos de los sobres que me mandaron. Y ya viene lo que hay, cómo hay que votar. Que son cosas que, bueno, si ya has votado alguna vez, pues ya sabes, ¿no? Cómo hay que elegir. Y parece bastante sencillo. Oh, y acá atrás dice, ¿cuál es la fecha límite de envío? 22 de junio, aquí estamos hoy, a cuatro. Este, yo que estoy en Europa, el 22 de junio de 2018. Y ahí vienen todas sus redes sociales del INE y, como podemos llamar, sin costo aquí. Y bueno, también vienen todas las boletas para votar, senadurías, gubernatura, diputaciones locales y esta que es la de presidencia. Wow, qué miedo. Y pues es todo. Todos los papeles que venían eran estos. Definitivamente mi favorita fue la pulsera. Ups. Ahí está. Es todo lo que venía en mi sobre. Bastantes papeles, ¿verdad? Y bueno, yo estuve viendo en los grupos de Facebook de los mexicanos en París y en Internet cómo era importante o cómo teníamos que inscribirnos para votar desde acá. En realidad se me hizo algo increíble porque yo les he de confesar que no soy una persona que se mete como demasiado en lo que es política. Entonces no estaba como tan al tanto, pero siempre me ha gustado ejercir mi derecho. Siempre he ido a votar, nunca lo he dejado pasar. Ahora que estoy acá lejos creí que es súper buena oportunidad votar. Y me da mucho gusto que el gobierno de México nos dé la oportunidad a los mexicanos que estamos en el extranjero. Y me da mucho la facilidad porque la verdad es que el cuestionario que llené en Internet era muy sencillo. Obvio te piden algunas pruebas como para ver que si eres tú. Y las pruebas eran como una foto de tu IFE con una hoja firmada y cosas así. Entonces yo todo eso lo mandé. Se manda revisión y después ya te contestan por mail si te la probaron o no. Y si no pues te dicen como por qué o se ponen en contacto contigo. Pero bueno, a mí me la probaron luego luego. Y esto les digo que me tardó en llegar como un mes. He de confesar que yo hice la solicitud en Internet de que casi el último día. Porque se me olvidaba o así. Pero bueno, lo hice. Al parecer tengo hasta el 22 de junio para enviar mis papeles de regreso con mis votos. Es algo que no me voy a tomar a la ligera. Voy a analizar muy bien lo que cada partido está proponiendo para tomar mi decisión. Tampoco hay que tomarnos tan a pecho todos estos temas que son de política. Personalmente tengo amigos que son muy como metidos en esto de la política. Y como que neta se lo toman bien personal. Tengo amigos más relajados. Pero me ha tocado ver pleitos y discusiones por los candidatos y cosas así. Para mí no tiene sentido. Lo que hace es que este mundo sea más agradable para todos. Es el respeto y la tolerancia. Entonces, bueno, si la persona que está a un lado ve otras conveniencias en otro candidato que no es el que tú crees que es el mejor, hay que respetarlo. Al final de cuentas, por eso se hacen las elecciones. Si el candidato que tú prefieres gana o pierde, pues eso ya dependerá de la opinión de todos los mexicanos. Hay que tomar estos temas con prudencia y de la mejor manera. Esto sería todo por este video. Yo creí que sería algo interesante que ustedes vieran lo que nos mandan a los mexicanos en el extranjero para votar. Espero que les haya gustado. Este tema lo consideré importante. Así que me da mucho gusto haberles mostrado todo lo que recibí. Sin más que agregar, les agradezco mucho haber estado conmigo en el video del día de hoy. Les mando un abrazo grande hasta donde estén desde la preciosa ciudad de París. Y bueno, si les interesa checar mis otros videos, si no los han visto, pues los invito a que los vean. Y si ya eres mi suscriptor, muchas gracias por seguir aquí conmigo. Espero verlos en los comentarios, que me encanta leerlos. Y si les interesa saber algo, pues ahí pregúntenmelo y se los contesto, ¿sale? Desde este lado del charco, como dicen, me despido. Que tengas un excelente día, tarde o noche de no me veas. ¡Chau! ¡Chau!